Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo. En esta ocasión estaremos hablando en torno a la selección mexicana de béisbol que va a tener su participación en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2023. ¿Cuál es la expectativa y cuál es el pronóstico que se ve en torno a esta selección? Porque se ha hablado, dimes y diretes, de quiénes podrían conformar el roster, pero hasta el momento no sabemos nada de lo que va a pasar en el siguiente año. Ya se dio a conocer los grupos que estará conformándose en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol y México estará compartiendo un grupo con Estados Unidos, con Colombia, con Canadá y más otra selección que estará buscando clasificación en ese grupo, en el grupo B, que estará disputándose del 11 al 15 de marzo en el Chase Field en Phoenix, Arizona, en la casa de los Diamondbacks de Arizona del Béisbol de las grandes ligas. Han sonado nombres, jugadores que podrían militar por parte de aficionados, por parte también de algunos comunicadores. Han mencionado el nombre de Isaac Paredes, de Randy Rosarena, Monurías, de Luis Urias, de Luis González, jugador de los Gigantes de San Francisco, entre otros nombres. Y también el caso del receptor mexicano Alejandro Kirch, que milita por cierto con los azulejos de Toronto. Mencionan a los Tarots Pitchers, Julio César Urias, también el caso de José Urquidi, también el caso de Manny Pañuelos, entre otros nombres. Pero hay que recordar que en las últimas dos ediciones de México en el Clásico Mundial de Béisbol pasó sin pena ni gloria y terminaron siendo una verdadera decepción. En su quinta edición México busca avanzar a algo más, pero eso sí, creo que no es momento de echar campanas al vuelo. Hay mucha expectativa, pero hasta el momento no hay desarrollo y no se han adaptado estos jugadores en jugar en conjunto, en jugar juntos para una selección mexicana de béisbol. Mucha gente tiene el sueño, Guajiro, de ver a estos jugadores, pero sabremos antes de que arranque el Clásico Mundial de Béisbol quiénes son los jugadores que estarán conformando en esa lista, quién va a ser el manager y quién va a ser el cuerpo técnico. Todavía no hay nada, pero vamos a esperar a ver qué sucede. Pero no hay que echar campanas al vuelo aficionados. Tenemos que ver si estos jugadores se adaptan para trabajar en equipo y ya veremos si los resultados se van a dar o no, porque si no podría pasar la misma cantaleta de siempre como ha ocurrido en las últimas dos ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Se tiene todavía materia y está levantando el bateo en grandes ligas, pero todavía se tienen que dar algunos pasos y creo que el tiempo lo va a decir el próximo año. Si eso fue efectivo, tal vez vez no. Mucha gente está soñando con lo que podría formar México en el Clásico Mundial de Béisbol. Yo me reservo a estos comentarios, pero hay que esperar cómo juegan en conjunto. Cuando sepamos que juegan en conjunto sabremos si fue bueno o fue malo que estuvieran ahí en la selección mexicana de béisbol, sobre todo en un torneo tan importante y que está teniendo mucha tradición como es el Clásico Mundial de Béisbol. El tiempo lo dirá y eso lo vamos a saber ya en marzo del 2023 cuando México esté enfrentándose a Estados Unidos, a Colombia, a Canadá y más otra selección que estará buscando clasificación allá en Phoenix, Arizona. Y estaremos, por cierto, muy al pendiente. Aficionados, ¿cuál es la expectativa? ¿Hasta dónde creen que va a llegar México en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2023? Coméntenos, suscríbase al canal, denle like al video y active la campana y siga todo el contenido que se esté generando en Ricoh Deportivo porque la familia sigue creciendo y queremos que usted forme parte de ella mandando su comentario y su opinión y suscribiéndose al canal. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles, una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!